Hola a todos chavales, o sea, la JV21 Y bueno, estamos aquí en una partida en, bueno, por equipos Y bueno, voy a empezar probando el mando de Xbox Aunque después seguramente cambiaré porque ya abrir la mierda de precisión Que tiene con el maldito mando, o sea, cuesta muchísimo apuntar, como pudiste estar viendo, o sea Pero muchísimo es que es poco, o sea Es que es casi imposible apuntar con el mando, ¿sabes? O sea, la otra vez no sé cómo me hice tanta baja con el maldito mando Porque es que mira, es que no se puede, vale, voy a cambiar ahora mismo a PC Como, ahora sí que estoy en PC, como, a ver, ¿veis que ahora pone barro espaciadora? Vale, ahí está, no me está, hoy estoy comentando en directo, por cierto A ver, ¿quién se lo come? ¿Se lo come? ¿Qué dice, tío? ¿Qué guarro por detrás? No la había visto A ver, ¿cómo voy? Uno, tres, bueno, bueno, bueno Es que he empezado a probar, era para que lo vierais, que no, no, es que es muy difícil jugar con el maldito Stax tiene uno que es de Scoop Que tiene la, como, a donde ibas, a donde ibas Eh, tío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Una pistola, rápido, una pistola Voy a cambiar sin querer, voy a cambiar sin querer Ah, subo, subo, subo No, 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 no Me cago, no lo sabía, digo Me cago en el único drone, me iba a poner, ya verás, ya verás Vale, 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 están por ahí, bueno, están por ahí, están por ahí, están por ahí, están por ahí Voy a atacar No me lo puedo creer, digo no, no me va a matar, está lejos Que lo he echado Y se los ha cargado Vámonos, de mí no, me cago en Dios, es que venía de dos Digo, chaval, han matado a dos personas pero a mí, no, venga chaval A ver, ¿qué imaginas? ¡Cárgatelo, cárgatelo! Tú, tío, tú, tío, no me lo creo, no me lo creo Toma, cómete esto Me ha pillado justo Bandeando una pistola como guay Ah, 3-7, bueno, vamos a volver a coger el mando de Kill Boss ¿Veis? A ver, ¿qué puedo saltar? A ver, esto me lo hace ¿Veis que le pone A, no? A ver, es como es más difícil ¿Lo veis? O sea, es simplemente la precisión Como que se te va hacia un lado, ¿no? No es buena, hermano Pero luego hay mandos como Skull, como os decía Que, o sea, tienen la Los joystick del mando de Playstation y eso sí que Bueno, ahí me he pitado la asistencia, ¡vamos! Ah, vaya mierda de partida Nada, probablemente la borre ¿Qué? No, tengo que subirla Vamos, vamos, se la ha llegado Eh, eh, pero si está aquí, si está aquí ¡Voy a atacar! ¡Pues chaval, qué susto! Diego, madre, este, este salto Cuidado, cuidado, cuidado Ha saltado, ha saltado, ha saltado Ha saltado, ¿eh? Mírale, mírale Que guarda, que guarda también Vámonos ¡Vámonos! ¡No tengo balas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, otro! ¡Ostras, Dios mío! ¡Hijo, de repente la he visto y digo ¡Buah, con cuchillo, con cuchillo! ¿Seguro con el mando de Kill Boss? Me está saliendo bastante bien Vale, pues, ojo ¡Ah, qué susto, tío! Bueno, 5-11 Madre mía, qué partidaza Jimmy, me cago Joder, qué campero Por atleta, macho Bueno, es que en realidad no es un campero Ese tío es un... Mira, y vuelve por el mismo lado O sea, por el mismo... Mira, ahí la chaval No estoy veniendo por aquí Mira, no va Bueno, primera partida Voy a hacer dos o tres Conmocionadora Granada Se la comen, se la comen Bueno, pues nos vemos Hasta el siguiente partida Vamos a callar Vamos a callar Vamos a callar Siguiente partida Siguiente partida Madre mía ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma la madre! Vale, vale, vale Me voy a hacer dos o tres yана Me voy a hacer dos o tres Conmocionador Tengo dos meses Tengo dos meses Conmocionadora Para cambiar No hay dos meses Es una cosa que tería Yo he perdido Cercado No quiero hacer Entonces Voy a cambiar Desde el que lo he pasado Le van Gracias. 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 una colocada ahí a propósito ¡Uy, uy, uy! ¡Scriles! ¡Ohhh! ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Esta es la cruzada? ¡Explosiva la punta! ¡Sobrebatido! ¡Jaja! 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 ¡EPP! ¡Jaja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Digs! ¡Vamosk! ¡Aplausos! No, 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 no. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!